Muy buenos días amigos y amigas Hoy vamos a seguir con valor numérico Ustedes dice acá, hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para A es igual a 1, B vale 2, C es igual a 3, M es igual a 1 medio, N vale 1 tercio, P vale 1 cuarto Y nos dan estos dos ejercicios, la C y la D Recuerde que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alférez Bueno, entonces empezamos a resolver la C Ustedes de una vez, raíz cuadrada Vamos a colocar lo que está dentro Y donde está B y C, le vamos a colocar paréntesis Ustedes 2 por, y acá lo mismo Y entonces nos queda así Este primer paréntesis es para el valor de la B Y B vale 2, vamos reemplazando La C vale 3 y acá Todo esto se va a multiplicar, cierto Vamos a resolver primero la potencia Entonces de una vez nos va a quedar así 2 por 2, 4, vamos a multiplicar estos 2, 4 Y la potencia 3 al cuadrado, 3 por 3, eso nos da 9 Ustedes saben muy bien que hay una propiedad de potenciación Que es la siguiente Raíz cuadrada de A por B Yo los puedo separar Raíz cuadrada de A multiplicado, cierto Por raíz cuadrada de B Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta La raíz cuadrada de 4 Ya sabemos cual es Y la raíz cuadrada de 9 también Entonces, esto es igual a esto Raíz cuadrada de 4 Por raíz cuadrada de 9 Entonces, lo separamos Entonces, al separarlos me queda Raíz cuadrada de 4 es 2 Porque 2 por 2 da 4 Y esto lo vamos a multiplicar de una vez Por la raíz cuadrada de 9 Y la raíz cuadrada de 9 es 3 Entonces, ¿cuánto nos da? 2 por 3 Eso nos da 6 Entonces, el valor numérico de esta expresión Teniendo en cuenta estos valores Es igual a 6 Bueno, vamos a hacer la D La D se resuelve de la siguiente forma Entonces, copiamos el 5 Y donde está A, B y C Vamos a colocar unos paréntesis Entonces, esta A El valor de la A Elevado al cuadrado Por el valor de la B Elevado al cubo Por el valor de la C Entonces, paréntesis ¿Cuánto vale la A? La A vale 1 Entonces, quedaría aquí 1 al cuadrado El valor de la B vale 2 Quedaría 2 al cubo Y el valor de la C es 3 Bueno, resolviendo las potencias Quedan así 1 al cuadrado Entonces, como ustedes ya saben 1 al cuadrado Es igual a 1 Por 1 Y eso nos da 1 Entonces, 1 al cuadrado Nos da 1 2 al cubo 2 al cubo Es igual a 2 Por 2 Y por 2 Entonces, 2 por 2 da 4 Por 2, 8 Entonces, vamos colocando aquí Los resultados Y bajamos el 3 Ahora, ¿Cuánto nos da Al multiplicar todo esto? 5 por 1 5 5 por 8 40 ¿Cierto? Entonces, multiplicando Hasta aquí Me da 40 5 por 1 5 por 8 40 Y multiplicado por 3 Entonces, sería 3 por 4 12 Y le agregamos el 0 Por tanto, nos da 120 Bueno, ya se dieron cuenta Como es de fácil La respuesta de este ejercicio Es 120 Y de este otro Nos dio 6 Recuerden Suscribirse a este canal Educativo Y dale me gusta A los videos Nos vemos En la siguiente clase Chau, chau Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Natalia Gidalgo Mi nombre es Gabriela Toro Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas